Muchísimas gracias, muy buenos días, un placer acompañarles, 5 de la mañana con 31 minutos. Iniciando semana vamos a ver los cambios importantes que se van a presentar a partir del día de hoy. Usted ya puede notarlos, está registrando una ligera lloviz en gran parte del área metropolitana. Vemos al momento 13 grados centígrados, se presentan aquí en el centro de Monterrey, hay un viento proveniente del noreste, alcanzando 10 kilómetros por hora, humedad del 88% y la presión es de 1021 milibares. Pesecemos en otros puntos, las temperaturas se mantienen en un rango al momento, entre 11 a 15 grados centígrados, podemos apreciar temperatura en Cumbres, 11 grados esta mañana, 12 en la Estanzuela y en Cadereyta vemos entre 14 a 15 grados al momento, dominando en San Pedro, Santa Catarina, Lobispado, Escobedo, San Nicolás, Apodaca, Juárez y en San Bernabé. Esperamos que para las próximas horas la temperatura máxima que puede estarse presentando sea de 18 grados centígrados, sin embargo a partir de hoy va a comenzar a descender la temperatura por la tarde-noche y esperamos que la mínima sea de 10 grados ya para esta noche con el ingreso de este frente frío, el número 37 de la temporada que va a estar ocasionando nuevamente otro descenso importante en la temperatura. Se va a mantener el cielo nublado con probabilidad de precipitaciones y esta probabilidad de lluvia todavía puede estar dominando para el día de mañana por la mañana solamente, esperamos que después ya nos estén registrando precipitaciones, mañana dominando cielo medio nublado y la temperatura mínima que esperamos será de 7 grados centígrados, máxima que estará llegando hasta 17, miércoles y jueves despejado, mínimas de 10, máximas entre 19 a 22 grados. El viernes ingresa otro sistema frontal que nuevamente nos va a generar un descenso de la temperatura, nuevamente con probabilidad de lluvia mínimas entre 8 a 10 grados, las máximas de 13 a 20 grados centígrados. Apreciamos la imagen de satélite, vemos ya el ingreso de esta masa de aire frío del sistema número 37 de esta temporada, va a estar ocasionando llovizna helada, lluvia helada en el estado de Texas, aquí en nuestra región ocasionando este fuerte descenso de la temperatura y lo podemos apreciar. Para Dallas, para McAllen, para el día de hoy por la noche se espera un descenso muy importante de la temperatura, solamente un dígito marcando, máxima solamente llegando hasta 18 para hoy y comienza a descender la temperatura en McAllen. En Saltillo, hoy máxima de 25 grados, mínima de 11, con cielo medio nublado y con posibilidad de lluvias. Vemos despejado en Chihuahua, hoy la máxima hasta 23 al sur del país. Vemos condiciones muy agradables, 25 hasta 30 grados centígrados se van a estar presentando. Vemos nuevamente en Houston, Laredo, San Antonio, temperaturas de hecho bajo cero para esta noche, de 1 a 3 grados bajo cero se va a estar presentando la temperatura. Hoy la máxima solamente llega entre 4 a 5 grados centígrados. En Torreón vemos 22 como máxima, Tampico 24, en Oaxaca 27, en Mérida hoy hasta 34, con cielo despejado. El DF hoy alcanzando hasta 27, esta mañana despertando con 13 grados centígrados. Y esperamos que el amanecer se presente hoy a las 7 de la mañana con 9 minutos, la puesta a las 6 de la tarde con 38, serán 11 horas con 29 minutos en total de luz solar. Siguiente fase de la luna, cuarto creciente, próximo 25 de febrero a las 11 horas con 14 minutos. Así que ya lo sabe, para el día de hoy esperamos un descenso en la temperatura, ya lo sabe, a cargar la chamarra, a cargar el paraguas porque las lluvias pueden estarse registrando. Continuamos con más, buenos días.